El sismo por sí solo no hubiese causado desastre en las viviendas, porque el resto de viviendas que no fueron alcanzadas por la avalancha, obviamente quedaron en pie, o sea, no tenían daños estructurales ni nada parecido. Entonces, realmente aquí la tragedia fue causada por el deslizamiento de tierra. Este es un, en el punto que nos encontramos acá, es un monumento dedicado a todas, donde están los nombres de todas las personas que fallecieron en ese trágico día del 2001, en el cual este lugar representa un espacio donde se recuerdan a todas estas personas, niños, niñas, jóvenes, personas adultas que fallecieron ese día trágicamente por el terremoto acá en El Salvador. Estábamos acá en la, ah, no, habíamos salido hacía cinco minutos y estábamos en una de las instituciones bancarias a hacer una diligencia. Y ahí fue que vivimos el sismo, el movimiento, y luego a, inmediatamente decidimos regresar a la casa. Y cuando veníamos hacia acá, ya no pudimos llegar con el vehículo hasta acá, porque los puestos se habían caído, estaban sobre la calle. Entonces ya no pudimos, este, llegar hasta acá en el vehículo, decidimos caminar. Y en la medida que veníamos avanzando, este, nos dábamos cuenta de que había una montaña de tierra sobre la calle. Y yo le preguntaba a mi esposo, y qué pasa, y qué pasa. Y mi esposo no sabía qué decirme, y a medida que avanzábamos me daba cuenta de lo que, del impacto de lo que estaba sucediendo. Y las piernas se me doblaban y mis hijos me decían, mami, cálmese, cálmese. Ellos en ese momento eran mi fortaleza y decidí pararme en ese momento. Y dije, por mis hijos tengo que hacerlo, tengo que levantarme. Cuando llegamos acá, todavía fue mucho más impactante porque, este, comenzaron a salir, este, los vecinos que, sorprendidos todos, este, una situación terrible. Hasta uno de los vecinos que vivía aquí enfrente, cerrado así de las manos atónitos, sin camisa, porque él estaba descansando en su casa con su familia y decía, mi gente, ¿dónde está? ¿dónde está? Él, milagrosamente, él cruzó así la calle, su familia se fue recto, se lo llevó la correntada y él quedó, él no entendía tampoco qué había pasado en ese momento. Y luego también, este, subimos la montaña, ¿verdad? de tierra y comenzaron a sacar un bebé así. Yo decía, yo le dije, yo lo voy a sostener en mis brazos. Pero el niño, el tiernito ya estaba muerto, pues, y, ay, todo fue muy chocante, difícil, muy difícil. Fue muy fuerte, demasiado fuerte. Pero también, al mismo tiempo, yo le di gracias a Dios porque, eh, mis hijos, mi esposo y yo estábamos intactos, no nos habíamos pasado nada. Yo dije, los bienes materiales, todo eso se hace de cualquier manera, pero la vida, y luego también que nos dimos cuenta que nuestros vecinos habían perdido a muchos de los seres perdidos. Eso fue demasiado, demasiado. Fue muy doloroso, demasiado duro, muy duro. En la casa estábamos en ese entonces, mi nieto que tenía diez años, mis dos hijas, una de trece y la otra de dieciséis, catorce y dieciséis años. Estábamos en la casa, mi esposo no estaba. Ese día se había ido como de costumbre a entrenar a unos niños que entrenaba hasta aquí, lejos de la... Nosotros vivimos hasta San Salvador, por San Antonio Abad, y ese día mi nieto, el que se murió, no quiso ir con él, y el que estaba conmigo tampoco quiso ir con él. Ellos tenían que haber andado y no sufrir el momento más crucial aquí que nosotros pasamos, pero no quisieron ir. Y uno de ellos fue el que se murió en el terremoto, y el otro que estaba conmigo se salvó porque en esta casa milagrosamente nos salvamos todos. Más en la de mi hija, no, porque ahí se murieron todos y quito. El sábado 13 de enero de 2001, a las 11 con 35 minutos, un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter, sacudió el territorio salvadoreño durante 45 segundos. El terremoto provocó destrucción en 172 de los 262 municipios de El Salvador. La incertidumbre predominó en la población. Minutos más tarde, los expertos ya hablaban de una tragedia a nivel nacional. El número de fallecidos sobrepasó las 900 personas. La mayoría de las víctimas se concentraron en la colonia Las Colinas de Santa Tecla, donde una luz de tierra que bajó de la cordillera El Bálsamo, soterró a unas 200 casas y provocó la muerte de más de 600 personas. Bueno, partamos de que lo que se dio en 2001 fue una combinación de factores. Dijéramos el sismo, más el riesgo que existía por los trabajos que se habían autorizado de urbanización más al sur de la colonia La Colina, en donde se estaban haciendo unas residencias. Y precisamente en 2000, en septiembre, hubo lo que nosotros aquí le conocemos como temporal, o sea, una presencia de lluvia por varios días. Y luego comenzamos nosotros, como miembros de la comunidad, a detectar que de los muros estaban saliendo lodo. Entonces, nosotros pusimos el aviso a la alcaldía en esa oportunidad, advirtiendo del peligro que se veía, pues el colector que recoge la escorrentilla de la cordillera había sido obstruido. Entonces, el agua no se estaba drenando. Obviamente, en ese momento no se visualizó con precisión y terminó el invierno. Bueno, luego viene el enero, el sismo del 13 de enero, que fue el detonante, dijéramos, el que activó lo que había un equilibrio relativo, dijéramos, en esta zona, producto de que el agua que estaba abajo, pues estaba ahí, pero la fuerza del sismo lo detonó, dijéramos, esa situación. Y lo que se conoce, se presentó el fenómeno que se conoce como licuefacción. Por esa razón, el deslizamiento fue bastante, dijéramos, de bastante magnitud, en razón de que recorrió casi 600 metros en línea recta, desde la base de la cordillera hasta el final de que llegó la disposición del arrastre, ¿no? Bueno, en el 2001 estaba de alcalde, el que ahora actualmente es el vicepresidente de la República, el licenciado Oscar Samuel Ortiz, y él con el equipo de concejales llevaron el liderazgo para resolver, poder ayudar en primer lugar a rescatar a los sobrevivientes, a rescatar los cadáveres y entregárselos, pues, a sus familiares. Luego, en el cementerio general de esta ciudad, se hizo una fosa común que fue para llevar allí a todos aquellos restos humanos, algunos desmembrados que no fueron identificados y fueron ubicados allá en esa fosa común, donde actualmente también existe un monumento dedicado a estas personas. El gobierno municipal de ese momento, pues, retomó en cuanto a ayudar en ese momento, no se tenía, no se estaba preparado, no se estaba preparado para un evento de esa gran magnitud, por lo tanto, pues, tuvieron que, vinieron muchos países, se solidarizaron y con la experiencia que tenían, ayudaron acá para poder rescatar a las personas que aún estaban con vida y también a rescatar los cadáveres. Luego, se trabajó en un pasado los días, cuando ya se perdió, pues, la esperanza de que habían personas con vidas, se procedió a desmontar toda la tierra que aquí había quedado y es lo que ahora vemos que ha quedado solamente lo que es la planicia, porque se retiró todo el escombro de este lugar. Y, bueno, este... En ese momento, el gobierno de Taiwán destinó un fondo para los afectados de las colinas y en ese momento el gobierno que estaba, el gobierno nacional que estaba en turno, lo que hizo fue que les iba a entregar la donación, pero, a cambio, ellos tenían que firmar una nota donde entregaban al Estado su propiedad. Sin embargo, hubieron personas que, a pesar de su dolor de haber perdido a su ser querido, ellos, pues, decidieron no firmar ese documento y no entregar su propiedad. Y así pasaron los años y la gente, pues, no recibió algunos, los que no decidieron firmar ese documento no recibieron ninguna ayuda y desde ese momento, pues, se organizó la comunidad para trabajar en primer lugar el que se hiciera un estudio. A partir de ese evento, se organizaron todas las directivas de las colonias que están al pie de la cordillera del Bálsamo y se formó una directiva en la cual yo soy de la fundadora, la presidenta fundadora de esa organización llamada CONFEBA, que significa Comunidades con Fe en la Protección de la Cordillera del Bálsamo. Nosotros, como vecinos de las colinas y sobrevivientes, que no nos pasó esa tragedia, pero estábamos expuestas a que, porque en la montaña habían quedado grietas. Entonces, lo que hicimos fue organizarnos, formamos la Organización de la Confeba y a partir del 2001, CONFEBA ha trabajado para que se hiciera estudios de cómo estaba la cordillera y se hizo un estudio, la cual decía de que había que hacerse obras de mitigación y que si no se hacían esas obras de mitigación, habría que trasladar a todos los que vivían en esta zona a otro lugar. Por lo tanto, eso era imposible, porque económicamente era inesostenible. Entonces, lo que hizo el gobierno, pues, pagó ese estudio de una compañía, Lotti Associati, que es una compañía italiana, y sugirió que se hiciera una obra de mitigación en esta zona. Y se luchó, se trabajó, se pasó por más de cinco años, pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente, al presidente de que se hicieran obras de mitigación. No fuimos escuchados, o sea, se nos decía de que eso con el tiempo la tierra se podía compactar y que no había ningún problema. Pero fue en el 2005 que se dio un fenómeno de que fue una lluvia, la tormenta Están, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la cordillera y acá bajaban correntadas de lodo. Hubieron incluso unas viviendas de Pinares de Suiza y de Árdenas que sus muros colapsaron debido a que esas correntías de lodo que bajaban perforaron las paredes y las socavaron. Entonces, eso quedó al descubierto de que, y la cordillera, incluso el Boulevard Sur, una parte de la cordillera bloqueó la calle, hubo un desprendimiento de tierra. Entonces, eso puso al descubierto que Confeba tenía razón en cuanto a pedir que se hicieran obras de mitigación. Y ahí fue donde actuó el presidente de ese momento, mandó a llamar a los representantes de esta organización para decir que iban a destinar 18 millones de dólares en la construcción de las obras de mitigación. Fue así como, pero paralelamente, los vecinos de acá, de las colinas, estuvieron luchando porque se les permitiera retornar acá el lugar. O sea, paralelamente se estuvo luchando porque se hicieran el estudio, porque se hicieran obras de mitigación y también para resolverle aquí a las colinas retornar al lugar. Eso ha pasado, gracias a Dios, en el 2007. Se comienzan a realizar las obras de mitigación y hoy en día han habido otras tormentas, pero digamos que esas obras de mitigación han ayudado a no tener los problemas que tuvimos antes de esas obras. Sin embargo, las obras de mitigación fueron realizadas en un 70%. Hace falta el 30% para que, digamos, nos sintamos tranquilos acá los que vivimos en la zona. Eso ha sido un trabajo de 17 años y es así como hace dos años. En ese momento, los lotes de los vecinos que firmaron, el gobierno se los entregó a una fundación ambientalista, FUTECMA, para que ella lo administrara y aquí hiciera un parque, el cual no pudo ser ejecutado porque hubo gente que no estuvo de acuerdo en hacer el parque y no vendió su propiedad a FUTECMA. Hace dos años tuvimos, gracias a Dios, nos recibió el presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, y él mandató al ministro de Hacienda para que unos fondos que estaban destinados en el 2001 para ayudarle a las víctimas del terremoto se le fueran entregados a aquellos que no recibieron. O sea, a los que no firmaron ese documento no se les dio dinero en aquel momento que era equivalente a 8 mil dólares y hace dos años pues el presidente ordenó al ministro de Hacienda para que le transfiriera a aquellas personas que no habían recibido, que fueron más de 100 familias que no recibieron apoyo en el 2001 que le fueran entregados. Y ahorita que vamos a conmemorar el 14, el 13 de enero los 17 años, va a ser un 17 años donde estamos muy complacidos porque también han ayudado en la Asamblea Legislativa los diputados del FMLN vean, nos han apoyado a la comunidad en el sentido de presionar a FUTECMA para que regresara a los lotes a sus dueños y hasta 17 años que han pasado se ha logrado que la gente ya con las familias comiencen a escriturar y que se retornen esa propiedad a ellos. No puedo dejar de mencionar a una persona que fue clave fundamental acá como fue don David Varela Chávez quien fue el presidente de esta colonia y quien él fue un luchador aferro y no vendió él impulsó que los vecinos no entregaran sus propiedades y fue gracias a que hubo ese personaje ese vecino los demás se animaron y bueno por eso por esas personas que en aquel momento a pesar de su dolor y de su pena dijeron no y yo por qué voy a firmar si esta propiedad es mía si me van a dar ayuda que me lo den pero no tengo por qué yo entregar mi propiedad lamentablemente esa fue una política de estado de aquel momento donde el presidente era el señor Francisco Flores verdad y pues ellos este tomaron decisiones desde arriba y no fue una decisión consultada con la comunidad que el sismo por sí solo no hubiese causado desastre en las viviendas porque el resto de viviendas que no fueron alcanzadas por la avalancha obviamente quedaron en pie o sea no tenían daños estructurales ni nada parecido entonces realmente aquí la tragedia fue causada por el deslizamiento de tierra yo puedo decirlo de la siguiente manera o sea cuando el dinero está por sobre todos los intereses de seguridad o de evitar riesgos pues prevalece el mercado obviamente las instituciones autorizaron la construcción sabiendo de que eso vulneraba la cordillera y de alguna medida eso generaba más riesgo el la situación se presentó y esto nosotros como vecinos lo hemos venido dijéramos a lo largo de todos estos 17 años manteniendo vivo no solamente por el hecho de mantenerlo vivo en sí y recordar a los que murieron sino que también sirva de ejemplo para las futuras generaciones de cómo se deben manejar estas cosas y cómo también deben anticiparse a esta serie de acontecimientos que pueden ser trágicos para la población parecía que aquí estaba la montaña sobre las casas ¿qué crees que sucedió más allá del sismo? bueno este según registros que hay ya de las primeras directivas de la residencial en ese invierno como que el muro de la ciudad allá de la colonia se obligaba el muro estaba como cediendo por la acumulación de agua que había porque no en la parte de arriba estaban empezando a construir residencias muy grandes y entonces la terraciada de esos flotes que estaban vendiendo como que nos afectó a nosotros porque aflojó el talud el pie de la montaña y luego el agua la acumulación de agua aflojó el muro entonces el movimiento claro colapsó toda esa parte y al parecer esa parte era como cavernosa había cavernas con agua y eso en la medida que hay dijéramos sismos frecuentes de baja magnitud o de baja intensidad dijéramos esto permite hacer una liberación de energía y luego esto pues contribuye a que se estabilicen las placas porque al no haber dijéramos una liberación de energía y una acumulación que esto puede llevar a una situación que al manifestarse un sismo puede ser de magnitud que está causen desastre en estas circunstancias los países hermanos pues obviamente están atentos a prestar toda su colaboración toda su ayuda y si hubieron ayudas pero lamentablemente ya aquí en nuestro país las condiciones pues son favorables como para que esto se preste a casos de corrupción y muchas veces utilizan las tragedias para para adquirir fondos que luego no llegan verdaderamente a los destinatarios en este caso los afectados el caso particular de la colina dijéramos tiene una historia sobre esto aquí prácticamente Taiwán que fue uno de los países que estuvo presto a colaborar envió tanto dinero para atender las necesidades que se le presentaban al gobierno dentro de ello a la colina prácticamente solo le asignaron 2.5 millones de dólares que dijéramos que de alguna manera no resolvían el problema porque la decisión que tomó el gobierno en su oportunidad no fue para resolver el problema de las familias sino que tomó la decisión inconsulta de hacer un parque memorial que en realidad no era dijéramos lo que la gente estaba esperando pero que producto de la crisis emocional que la gente vivía que creía que esto aquí se había terminado el mundo pues mucha gente no quería ni saber absolutamente nada pero hemos mantenido nosotros la organización en cuanto a luchar por que se haga justicia con todos los que resultaron afectados y hemos ido logrando dijéramos avances a lo largo de estos 17 años y hoy en este último en este año recién pasado hemos logrado llegar a los puntos finales en donde todos aquellos terrenos que eran privados de particulares que fueron afectados habían pasado a manos de una fundación y hemos nosotros estado en esta gestión de tal manera que ya se comenzó a hacer la devolución a cada uno de los afectados para que puedan buscar y reconsiderar la reconstrucción de su vivienda y digo la reconstrucción porque también se hizo una inversión en la parte alta de la cordillera de más o menos 18 millones y medio de dólares para estabilizar la parte alta en este sector por lo tanto las condiciones obviamente son mucho más seguras de lo que eran antes de 2001 aunque a esta fecha no se haya hecho un estudio que evalúe las condiciones de seguridad pero es evidente que con los trabajos que se hicieron con todo el drenaje que se trabajó y el manejo de las escorrentillas pues esta zona nosotros la consideramos como una de las más seguras que hay a lo largo de esta cordillera lo que recuerdo es que era un sábado regresaba con mi hija de 12 años de una consulta médica eran como las 11 y cuarto de la mayoría y bueno entramos a la casa y yo subí al dormitorio mi dormitorio mi hija también fue a su dormitorio y se desvistió para entrar al baño a bañarse y luego yo pensaba acostarme un ratito porque venía cansada pero en eso empezó a temblar y yo me asomé hacia las ventanas que daban hacia la montaña y cuando sentí el primer temblor le dije a la muchacha a la empleada doméstica corro corre abrí las puertas y de inmediato o sea bajé con mi hijo pequeño de 8 años y mi hija también le dije corramos salimos corriendo viendo hacia el parque y cuando ya llegamos a la cochera de la casa ya el movimiento era tan fuerte que casi a salto llegamos a la parte de la zona verde y al llegar a la zona verde nos caímos porque la luz de tierra cayó y cuando la tierra cayó o sea nosotros nos caímos yo quedé justamente a la par de la montaña de tierra mi hija quedó más adelante en un zanco quedá hacia la otra colonia ella se cayó y quedó enterrada hacia la parte de acá solamente le quedaron los bracitos y la cabeza gracias a Dios y luego pues yo quedé acostada con mi hijo y esperé que dejara de temblar para poder pararnos cuando nos paramos yo jale al niño porque los pies le habían quedado enterrados y me paré lo jale nos paramos y dije a buscar a mi hija y mi hija este estaba pues semi enterrada no la podíamos sacar solo con las manos me tuve que ir al otro pasaje que ahí pues gracias a Dios no llegó verdad la luz y había muchas mujeres muchos niños en la senda y pedí yo ayuda a las señoras que estaban ahí y empezaron a buscar a sus esposos para ir a sacar a mi hija porque en ese momento era de histeria de toda la gente o sea las señoras ahí estaban muy histéricas muy asustadas y yo también verdad estaba igual así es que hasta que vinieron dos esposos de dos de las vecinas empezaron a ver cómo buscaban palas para sacar a mi hija a mi hija y pues despacito despacito la fueron sacando verdad porque ella estaba desnuda se acababa de pues iba a bañarse solo tenía una su toalla entonces pues la logramos sacar y luego pues ahí los vecinos me regalaron ropa para los dos niños porque mi hijo también solo vive en calzoncillo y pues esperamos ahí un buen rato verdad que nos tranquilizáramos y luego pues la muchacha que me abrió las puertas de la casa ella desgraciadamente quedó ubicada en la parte del final de la senda donde empieza el parque y ella se quedó frente a la montaña o sea ella vio cuando la tierra venía entrando y cuando nosotros pasamos enfrente de ella ella tenía la boca abierta una expresión de que estaba asustada entonces nosotros no entendimos esa expresión en ese momento porque salimos viendo hacia el parque no vimos que la tierra iba entrando entonces cuando ella quiso correr detrás de nosotros la tierra la golpeó y la enterró hasta allá hasta el final del parque y ahí hallaron pues todos los cuerpos de mis vecinos y de ella también como al tercer o cuarto día así es que en el momento yo la busqué pero ya era tan difícil encontrarla porque la tierra pues cubrió la casa de dos plantas y llegó hasta allá hasta el otro muro verdad de la otra colonia incluso se llevó varias casas de esa colonia como unas cinco casas más y pues era imposible verdad buscarla en ese momento así es que gracias a Dios yo salí de la senda y me fui a buscar a una hermana que vive cerca de acá y ahí nos quedamos esa noche pero sí el impacto fue muy grande este como a la media hora regresé después de dejar a mis hijos ahí ya seguros regresé y ya esto estaba lleno de gente mi casa como puede ver quedó un huequito y se acerca por acá en esas gradas pues ahí se podía entrar esto se cayó eso también esto es nuevo yo lo acabo de reconstruir entonces en esa gradita se había se había quedado la tierra hasta por aquí entonces solo quedaba un huequito aquí para poder entrar entonces se saltaron hacia las gradas y luego ahí por el lado de arriba pues se podía entrar ¿verdad? acá y como la tierra cubrió hasta ahí prácticamente se podía entrar a la parte donde habíamos se había quedado todo todo intacto ahí la tierra se estaban robando la tierra no entró ahí sino que llegó hasta aquí entonces ya se querían robar todas las pocas cosas que había en el comedor porque ya era el año el comedor entonces tuve que vino mi esposo el papá de mis hijos y me dijo mire ya se quieren meter a robar las cosas entonces tuvimos que venir por eso vine yo a sacar las cosas las pocas cosas de ahí no había nadie porque andaban trabajando no habían personas pero de ahí para allá sí murieron la madre los niños empleadas domésticas aquí a la par mi vecina murió con su hijo también y prácticamente de esta senda solamente sobreviví yo la vecina de aquí de la par que salió con toda su familia o sea en el momento que yo salía hacia acá hacia la senda coincidimos que ella salió también con sus hijos y ella fue la que me dijo corramos porque yo salí yendo hacia allá cuando ella sale ve que la tierra venía entrando entonces fue un grito muy grande de ella que me hizo correr a mí detrás de ella por ella es que yo estoy viva porque yo me iba a quedar parada aquí en la senda nosotros estábamos aquí sentados en la sala aquí al costado derecho suyo izquierdo tenía el sillón entonces yo salí corriendo a la calle me paré frente a la entrada principal pero en la parte de enfrente teníamos casas de dos plantas y por eso nosotros no alcanzamos a ver hasta la parte alta de la colina el impacto lo sentimos nosotros del temblor muy fuerte la mayor parte del temblor en la calle porque salimos rápido y justo el momento de ese se oyó una explosión muy fuerte después una ventisca y después el traqueteo que ya traía todos los árboles y ya ratito pues ya venían parte de las casas de la primera parte alta de la colonia que ya tenían ese impacto en ese momentito nosotros tuvimos la opción atinada de correr por el lugar seguro que por ese lado se fueron solamente los despojos del viento que venía quedándose al pasaje de nosotros y fue el lugar atinado por donde todos los que estábamos aquí en la casa nos pudimos salvar porque para ese lado ya no nos alcanzó a cubrir totalmente la tierra yo en ese justo momento quedé cubierta de tierra hasta la mitad del cuerpo o sea que mi cuerpo quedó visible y me sacaron muy rápido y en ese momentito empezamos a gritar a pedir auxilio mi hija con el esposo y el niño y hasta su perro que se fueron tan bien ahí no quedó absolutamente nada esas casas fueron arrasadas totalmente como que a la mayoría de las casas algunas quedaron pedacitos pero a la mayoría de las casas quedaron como que les habían pasado un rasurador nosotros hemos luchado mucho tiempo con el dolor con la angustia de que no no se nos ayudó en su debido momento aunque fuimos el el foco del terremoto en El Salvador no se nos atendió como le díamos pero pasaron tiempos y a los que no nos a los que no tomamos la decisión equivocada de querer irnos en ese momento que no optamos por vender nos quedamos aquí y si nos reconocieron a los 15 años exactamente y todavía hoy para que son los 17 años ya por cumplir están pendientes de resolverle a los que equivocadamente tomaron la decisión de vender pero tengo entendido que para esta fecha ya tienen resuelto la devolución de su terreno y primero ya todos los vecinos regresan a su puesto ¿y la ayuda económica que había venido de Taiwán? pues ese dinero pues se desapareció no llegó a nosotros verdad sino que en mi caso yo me tuve que ir para donde mis familiares ahí solamente me tuvieron tres días en esa donde mi familia de mi oficina para la cual trabajo la institución que es una institución de gobierno me ayudaron mucho una amiga me prestó una casa para esos días y la ayuda pues que la institución me dio fue la que yo recibí nada más de ahí no recibí ayuda de ninguna otra institución ni todas las ayudas que vinieron para acá no la vimos y especialmente porque los que perdimos pues la casa y todo lo que no había y no podíamos quedarnos aquí pues lógicamente nos tuvimos que dispersar para diferentes lugares así que como a los 23 días regresé a la parte donde ahorita vivo que es la misma casa donde me dieron refugio tres días que es una casa de mi familia y pues ahí he vivido todo este tiempo pero pues esperando que devolvieran este terrenito verdad así es que pues hoy que ya lo logramos los proyectos son pues a ver como organización como junta directiva y pues los que nos quieran ayudar ve a buscar ayuda para la reconstrucción de las casas ¿qué forma tiene la gente que ve el video de comunicarse? ¿cómo? ¿cómo se pueden comunicar? hay una página hay una página que dice vecinos la colina y también este nos reunimos cada 15 días en la otra área del parque hay un pequeño kiosco donde nos reunimos los afectados directamente de esta destrucción que hemos estado en la lucha de recuperar los terrenos nos estamos reuniendo y pues con esa organización que hemos tenido pues se ha logrado en su momento se trató de responsabilizar a las compañías constructoras que tenían ya preparado todos los terrenos de arriba ya listos para 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 lotificar porque ya estaban con sus drenajes todas todas sus conexiones de todo ya estaban preparados y habían devastado mucho mucho la colina y esa fue una de las razones en que la tierra no soportó porque ya se había deforestado mucho y se trató pero siempre las cuestiones aquí a ese nivel no funcionan y nos quedamos solamente con el intento de protestar porque no se dio nada no se encontró ningún responsable el mensaje es que ante una situación los los que dirigen un gobierno deben de en primer lugar prestar la atención la ayuda de emergencia y luego sentarse con la comunidad y planificar este un plan consensuado donde participa la gente afectada y que diga que es lo que quiere para que no se repita lo penoso que se dio acá que se pensó en un proyecto que no fue consultado y que tuvieron que pasar 17 años para que la gente recobrara nuevamente sus propiedades nosotros tenemos una página en facebook se llama asociación de vecinos la colina y la organización es asociación de desarrollo comunal la colina de santa tecla verdad donde toda la gente que pues está pendiente de lo que aquí sucede pues accesa la página y ahí hay información los avances que es lo que se está haciendo y bueno y cuáles son las proyecciones que se tiene también porque no nos queremos quedar con el simple hecho de la devolución de los lotes queremos llegar a que haya reconstrucción de las viviendas para que así se le pueda resolver de alguna manera a la familia el tema de la vivienda el 13 de enero de 2001 ha quedado en la memoria de los salvadoreños como un día de dolor nacional pero también como una cicatriz que nos recuerda la importancia de trabajar en la prevención de desastres el terremoto nos enseñó a levantarnos desde los escombros ser solidarios y trabajar con un solo objetivo